Que se quede el arco iris sin color Que se queden los océanos sin agua Que se quede el infinito sin estrellas Pero a ella nunca jamás olvidarla Que se quede el arco iris sin color Que se queden los océanos sin agua Que se quede el infinito sin estrellas Pero a ella nunca jamás olvidarla Vamos a olvidarla Si es que ella se hace querer Si me embrujan sus besos de miel Y es la llama que enciende mi ser ¿Cómo olvidarla? Si ella es jazmín en mi vergel Si en su fuente de amor me escaseé Y en mis brazos la hice mujer Música Música Si me quitaran la vida por su amor No me importa si por siempre voy a amarla Si el supremo me lo permite en el cielo Por toda la eternidad voy a adorarla Si me quitaran la vida por su amor No me importa si por siempre voy a amarla Si el supremo me lo permite en el cielo Por toda la eternidad voy a adorarla Y si es pecado Y si es pecado El quererla siempre pecaré Porque siempre a su lado estaré Y a su amor nunca renunciaré ¿Cómo olvidarla? Si la llevo tatuada en mi piel Si mi amor todo se lo entregué Y en mis brazos la hice mujer Y en mis brazos la hice mujer Y en mi piel Si la llevo tatuada en mi piel Y en mis brazos la hice mujer Gracias.